Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. La decisión de Bar Baktas y Yamur Yüksel que molestó a sus fans, caminos separados, historias separadas. Los rostros populares de la televisión turca, Bar Baktas y Yamur Yüksel, que se ganaron los corazones de millones con la serie de televisión Bloodflowers, tomaron una decisión que conmocionará profundamente a sus fans. El dúo, que arrasó como una tormenta en el mundo de las series de televisión, ganó una gran base de seguidores con su armonía en la pantalla y su sincera amistad en la vida real. Sin embargo, su decisión final decepcionó a los espectadores que esperaban ver la continuación de este fuerte vínculo en la televisión. Bloodflowers llegó a su final, se separaron. Bar y Yamur, que comparecieron ante la prensa justo después del final de la serie, celebraron juntos una conferencia de prensa para aclarar las especulaciones y noticias falsas sobre ellos durante mucho tiempo. Bar Baktas dijo, esta decisión no se tomó a la ligera. Yamur siempre será un amigo y colega muy especial para mí, pero ahora es el momento de continuar nuestras carreras en direcciones separadas. Mientras trabajemos juntos, los rumores sobre nosotros negativamente afectó tanto nuestra vida personal como nuestra carrera profesional, por eso tuvimos que tomar esta decisión, afirmó. Yamur Yuxel, en su declaración de que tuvo momentos emotivos, dijo, el vínculo entre nosotros y bar es muy valioso. Sin embargo, mientras trabajemos juntos, nuestra vida privada no será respetada. Constantes noticias falsas, rumores de amor infundados. Creemos que debemos centrarnos en nuestros propios proyectos ahora. Esto no es un final, es un nuevo comienzo. Los aficionados están en shock, Gulumbaktas está feliz. Tras esta decisión, se desató una tormenta en las redes sociales. Los fanáticos de Bar y Yamur creen que la ausencia de actores famosos en el mismo proyecto romperá el hechizo en las pantallas. Si bien se hicieron miles de comentarios elogiando la armonía del dúo, algunos fanáticos afirmaron que respetaban sus decisiones. Sin embargo, este acontecimiento fue una noticia especialmente buena para la hermana de Bar Baktas, Gulumbaktas. Se sabe que a Gulumb le preocupaba que la vida privada de su hermano se utilizara con frecuencia como base para chismes. Después de la decisión, se supo que le dijo a su círculo cercano, creo que Bar ahora emprenderá más proyectos libres y se sentirá más cómodo en este proceso. ¿Cuáles son los nuevos planes de Bar y Yamur? Es motivo de gran curiosidad saber qué camino seguirá el dúo en sus carreras. Se dice que Bar Baktas pronto participará en una importante plataforma digital. Yamur Yuxel se está preparando para regresar a los escenarios del teatro. Hay plena confianza en que ambos actores emprenderán proyectos exitosos. Finalmente, el dúo compartió un mensaje para sus fans y dio un esperanzador mensaje de despedida a sus fans, diciendo, agradecemos a todos los que nos aman y apoyan como equipo. Esta decisión se tomó para ofrecerles un mejor trabajo. Nos vemos en nuevos proyectos. Aunque Bar Baktas y Yamur Yuxel participan en proyectos separados, parece que seguirán dejando su huella en el mundo de la televisión con su talento y postura. Pero podrán llenar el vacío creado por las decisiones de separación. El tiempo lo dirá. Reacciones emocionales de los fans, juntos éramos leyendas. La decisión de Bar Baktas y Yamur Yuxel de continuar sus viajes separados afectó profundamente a sus fans. Si bien el astal y almohadilla togeterjuvere legendari rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales, las publicaciones que enfatizaban la armonía de la pareja fueron desgarradoras. Mientras que algunos fanáticos comentaron, todo era mejor cuando aparecieron en pantalla, será difícil volver a encontrar esta armonía, mientras que otros reaccionaron a los rumores que provocaron que el dúo no trabajara juntos. En una publicación en una página de fans, desafortunadamente, estamos perdiendo una pareja tan hermosa debido a los comentarios ridículos y noticias infundadas de algunas personas que vergüenza quienes no les den la paz. Sus palabras fueron compartidas por una amplia audiencia. ¿Quién hirvió el caldero de chismes? El factor principal que hizo que Bar y Yamur tomaran esta decisión fueron los rumores que circulaban entre bastidores. Tras su exitosa adaptación en serie, muchos programas de revistas preguntaron ¿Es ella una amante en la vida real? Las preguntas estaban en la agenda. Aunque la pareja declaró repetidamente que eran amigos, tanto su vida privada como su carrera se vieron trastocadas debido a falsas noticias de amor. Esta situación causó un gran malestar, especialmente en la familia de Barbaktas. Según información filtrada del círculo cercano del dúo, la familia de Yamur-Yuxel también se vio muy afectada por los rumores durante este proceso y tuvo influencia en la toma de la decisión. Supuestamente, la madre de Yamur apoyó a su hija diciéndole, ya no puedes soportar tantas noticias falsas, deberías pensar en ti misma. Barbaktas, a partir de ahora me centraré únicamente en mi trabajo. Tras la decisión, Barbaktas hizo una declaración especial a sus fans y afirmó que se centraría por completo en su carrera en el nuevo periodo. Estos rumores fueron muy perjudiciales para mí. Lo que tengo que hacer ahora es volver con las personas que me apoyan con los mejores proyectos. Logramos grandes cosas con Yamur durante el tiempo que trabajamos juntos. Sin embargo, ahora quiero construir una carrera más saludable, dijo Barb, y sus palabras sorprendieron un poco a sus fans. Fue un consuelo. Yamur Yuxel también agradeció a Barb y dijo, creo que hicimos lo correcto para los dos. La paz siempre será mi mejor amiga. Estoy seguro de que volveremos mucho más fuertes después de esta decisión, afirmó. La pantalla quedará en blanco después de la serie. Cuando la serie de televisión Blood Flower se despidió de las pantallas, dejó un gran vacío en la audiencia. La energía escénica de Barb Actas y Yamur Yuxel, sus sólidas actuaciones y la perfecta armonía reflejada en las pantallas jugaron un papel clave en el éxito de la serie. Sin embargo, es motivo de gran curiosidad saber si estos dos nombres volverán a participar en el mismo proyecto. Según lo que se dice en los medios detrás del escenario, los productores ya están haciendo planes para reunir nuevamente a Barb y Yamur. Sin embargo, la decisión del dúo de no participar en el mismo proyecto por un tiempo ha dejado de lado estas ofertas por ahora. Nuevos comienzos, nuevas emociones. Aunque esta decisión molesta a los fans, existe la plena confianza de que los talentos de Barb Actas y Yamur Yuxel traerán un gran éxito en nuevos proyectos. El dúo ve esta decisión de separación no como un final, sino como una puerta a nuevos comienzos. Como expresaron los fans en un comentario en las redes sociales, aunque Barb y Yamur trabajan por separado, siempre estarán juntos en nuestros corazones. Ahora, todos los ojos están puestos en el proyecto de plataforma digital que anunciará Barb y en los escenarios del teatro de Yamur. Con esta separación, mientras la leyenda de una época llega a su fin, no están lejos los días en que se escribirán nuevas historias. Solo hay una verdad, Barb Actas y Yamur Yuxel ya han escrito sus nombres con letras de oro en la historia de la televisión turca. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.